...ha dado toda esta situación en el día de ayer, que se ha convertido un poco la protagonista de la noticia, que es la doctora Valeria Murias. ¿Qué tal, doctora Murias? Mucho gusto. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? No tengo voz para hablar demasiado, así que discúlpame. Bueno, lo que queremos saber es qué pasó, Efiari. Bueno, yo soy la auditora de las licencias docentes, en realidad. Y lo que yo tengo que hacer es verificar que la gente tenga lo que dice tener, ¿sí? Hay ciertas patologías que son invalidantes y, por lo tanto, el agente no puede dirigirse al consultorio. Entonces puede mandar a un familiar, generalmente, ¿sí? Y, por ejemplo, una persona que está en cama con un cuadro febrero, No, eso no es una patología invariante. Una patología invariante es un post quirúrgico, un politraumatizado, un paciente internado, ¿sí? Un paciente con un síndrome febril puede deambularse y se toma un antitérmico. ¿Y si tiene un cuadro gripal? También puede ir a hacer su licencia, porque no la invalida para deambular. ¿Pero los médicos no recomiendan reposo para estos casos? El reposo es laboral, pero el reconocimiento médico lo tiene que hacer. Y, bueno, no hay médico laboral que vaya... Esta pregunta que yo le hago es la más común de lo que puede llegar a suceder en casos, ¿no? Cuando la empresa en la que yo trabajo me contrata es para hacer licencias ambulatorias, no licencias domiciliarias. Por lo tanto... Es decir, usted no se traslada a los domicilios, sino al paciente y a su consultorio. No, claro. En otras ciudades hay dos médicos, en esta ciudad hay solo uno. Y en determinadas oportunidades, que generalmente tienen que ver con la cantidad de días de licencia, o si el paciente está internado, se le pide el número de habitación, y ahí sí, entonces, constato que el paciente está internado, ¿sí? Porque ha ocurrido donde el paciente dice el certificado está internado y el paciente no está internado. Entonces, se llama a la clínica, se pregunta la habitación y voy a verificar que realmente está ahí. Pero, bueno, no era ninguna de estas situaciones, ¿sí? Precisamente la de ayer. Por lo tanto, según lo que tiene el certificado o lo que dice el certificado de tener en la gente, a veces se solicita que la gente vaya a hacer su licencia, y en otras oportunidades, cuando se entiende que no puede deambular por sus propios medios, entonces no viene a hacer su licencia. Ejemplo, las embarazadas con amenaza de aborto. Ellas antes iban a San Nicolás a hacer sus licencias, y desde que estoy yo, yo me ofrecí para hacer las licencias de ellas, porque entiendo que si no pueden moverse o ir a trabajar para hacer su licencia, podríamos por estar con este diagnóstico, entonces tampoco pueden viajar a San Nicolás a hacer la licencia médica. Doctora Murías, ¿y qué era lo que le solicitaba a esta paciente en el día de ayer? Una X cantidad de días. En realidad no era la paciente. No era la gente. Era un familiar de la gente. Una X cantidad de días por un diagnóstico que dice el certificado TENER. ¿Y usted qué le argumentó a esta persona, si es que nos puede contar? Sí, en realidad que esa cantidad de días no corresponde con ese artículo, que para nosotros es R51. El R51 es un dolor de cabeza, el agregado que tenía era de fotofobia y de náuseas, y lo que yo intenté explicar, que no pude terminar de explicar, es que el sistema permite colocar una cantidad de días de acuerdo al diagnóstico que dice el certificado. Pero que si el paciente, en definitiva, porque para mí es un paciente, continúa con esa sintomatología, ese certificado puede extenderse. Es decir, no es que a las 48 horas tiene que trabajar. A las 48 horas lo que tiene que hacer es, si continúa con la sintomatología, vuelve a extender su licencia. Entonces, lo que dice la persona que vino es que en realidad su hermano estaba con un cuadro de estrés laboral y no es lo que dice el certificado. El certificado médico, a ver, hoy por hoy está muy devaluado. Un certificado médico en realidad es un documento. Tiene la firma y el sello de un médico, y el médico expone su matrícula cuando dice que es lo que tiene el paciente. ¿Se entiende? Sí. Porque en este caso puede haber sido una pavada, o puede ser un todo, pero lo que dice el certificado es lo que está hecho. Lo que no dice el certificado no está hecho, y por lo tanto, yo no me puedo guiar por lo que el familiar dice que el paciente tiene. Va siendo, en este caso, un estrés laboral estando dentro de lo que son las patologías psiquiátricas. Y que en ese caso tienen que venir firmadas por el psiquiatra, no se le pide demasiado. El médico clínico no puede firmar un certificado de una patología psiquiátrica y pedir reposo por una patología psiquiátrica. ¿Y usted tiene legajos de los docentes? Me refiero, ¿tienen fichas médicas, arma como historias clínicas de los docentes? ¿Se va haciendo un seguimiento? ¿Se requiere que lleven los comprobantes? ¿Se le indica que concurran a estos profesionales a hacerse el tratamiento? ¿Usted, como médica, hace esas sugerencias cuando los docentes van a pedir licencia? Sí, es decir, ellos vienen, ¿sí? Hasta pueden venir sin certificado médico. El que viene sin certificado médico dice qué es lo que tiene, el paciente se examina, y en base a eso se da un día, ¿sí? Para que en este día el médico pueda ir a su médico de cabecera o al especialista que corresponda, y si éste considera que tiene que darle más días, ¿sí? Porque en este horario yo no puedo prescribir, mientras estoy como médica laboral no puedo hacer prescripciones, ¿se entiende? Y recetas. Entonces, sí puedo sugerirle qué es lo que tiene que hacer. Pero, a ver, bueno, podés tomar esto, podés tomar esto, podés tomar esto, pero tenés que ir a tu médico de cabecera. O tenés que ir a la guardia y consultar, ¿sí? Entonces, se puede dar uno o dos días para que haga esto. En caso de no continuar los síntomas, luego de eso puede reintegrarse a su actividad laboral. En cuanto a historias clínicas, no se hace una caja de historias clínicas. Lo que se hace es guardar las licencias, se cargan en un sistema, y lo que uno puede evaluar a partir del ingreso del número de documento de la gente es cuántas licencias ha tenido y por qué. Porque en realidad lo que se hace es llenar una planilla online y esa planilla es la que queda guardada. Doctora Murías, ¿y usted habla en estos mismos términos con esta señora? No se pudo en realidad, yo sí. No soy una persona que levante la voz, hay testigos de eso. No soy para nada agresiva, la gente me conoce y no tengo fama de eso, ¿sí? Y todo lo contrario, me parece. El tema es que cuando yo quiero explicar, la paciente es la gente, en realidad, es la hermana del titular de la licencia. Esto fue a las siete y media de la mañana, cuando yo quiero explicarle, me dijo que no, que está cansada, que estaba cansada de mí, un montón de cosas que no vienen al caso y que va a ser la denuncia correspondiente. Bueno, le digo, hace la denuncia correspondiente, se va. Cuando estos hechos suceden, yo trato de comunicar al Consejo Escolar, ¿sí? Porque en definitiva es el primer referente que hay acá en Varadero, entonces aviso al Consejo Escolar. En el Consejo Escolar los consejeros no estaban y solo estaba uno de los secretarios que me atiende el teléfono y le digo, por favor, cuando llegue un consejero, que me llame. Obviamente, ningún consejero me llamó. A las ocho y veinte de la mañana, otra vez está esta persona en mi consultorio, entra, cierra la puerta de un portazo... Perdón, ¿no la llamó ningún consejero escolar? No. Pero no... A ver, no es algo que me asombre. Porque yo no es la primera vez que tengo un problema con esta misma persona. Hace tres años lo mismo. Una situación más o menos similar. Sacó a mis hijos en redes sociales, con nombre, apellido, mis hijos son mayores de edad, calcula que hoy tienen cinco, seis y doce años. Y en ese momento, bueno, yo en un documento del Consejo Escolar se le sugirió que retire todo lo que había puesto y lo retiró. Y entonces, no pasa a mayores, digo. Pero el Consejo Escolar nunca habló conmigo sobre el tema. Por lo tanto, ella siguió viniendo a hacer su licencia a mi consultorio. Después yo me mudé. En ese momento mi consultorio no es donde está ahora. Yo ahora tengo mi consultorio en mi casa. Por lo tanto, cuando todo esto pasa, mis hijos estaban en mi casa. Y bueno, entonces, vuelve. Dice que no se va a ir hasta que yo le firme la licencia. Le vuelvo a explicar. De hecho, no es que la licencia no se iba a firmar. El médico tiene la autoridad para considerar si se le da... Es decir, puede no darle la licencia. Puede darle la misma cantidad de días que solicita el médico en el certificado. Puede darle más días o puede darle menos días. ¿Sí? Pero yo lo que le explico... Lo vuelvo a explicar lo del artículo. En realidad es el R51. 48 horas, a las 48 horas puede volver a realizar la licencia si es que continúan los síntomas. Bueno, barbaridades, un montón. ¿Sí? Entonces, en ese momento, esto es así, lamentablemente nosotros estamos muy expuestos. Esto que me pasa a mí no me pasa a mí sola. ¿Sí? Me pasa a un montón de médicos. De hecho, también en el hospital pasan. ¿Sí? Situaciones de violencia. Entonces, decido abrir la puerta porque si no es lamentable, pero es así. Es su palabra contra la mía. ¿Sí? Abro la puerta para que haya testigos porque en la sala de espera había más o menos siete personas. ¿Usted tiene jubilados también? No, pero para mí es en consultorio. Este horario es el horario de licencias docentes. Yo tengo una carga horaria y dentro de este horario no atiendo pacientes. ¿Sí? El horario de consultorio es otro y no se superpone con este. Entonces, abro la puerta y llamo a mi auditor. Que en jerarquía es mi superior. Y yo cuando pasa esto, tengo que notificarlo. ¿Sí? Que está en San Nicolás. Una médica en San Nicolás. Cuando llamo, esta persona sigue gritándole a mi médico auditor que no lo conoce. ¿Sí? Y me seguía gritando a mí. Entonces el médico auditor... O sea, ¿todo eso mientras usted hablaba por teléfono? Sí, también. El médico auditor me dice que no puede estar en mi consultorio y que como no era la primera vez, que por favor la retire. Bueno, yo le digo que después la llamo otra vez a esta médica y le digo que por favor se retire y como dijo que no se iba a retirar, entonces salgo a donde estaba... A la maestra, a la maestra, ¿no? La médica es usted. Sí, sí, sí. Salgo cuando... a donde está la sala de espera y le digo que voy a llamar a la policía. Ajá. Bueno, entonces me dijo llamar a quien quieras. Esto entre medio de, otra vez, de insultos, de cosas feas, ¿eh? Y de gritos. La gente le decía, por favor, tranquilizá, tenés la forma. El resto de los docentes que estaban ahí. Y en ese forciamiento yo le digo, bueno, de acá no se va nadie hasta que venga la policía. Pero por una cuestión simple, a ver, yo esto ya lo viví y la policía me dijo, no se va nadie hasta que nosotros llegamos porque los testigos se van, la persona violenta se va, ¿sí? Y no queda nadie, entonces. Y vuelve a hacer otra vez tu palabra contra la de otros. Entonces, ahí reacciona, entre forcejeos con la puerta, bueno, hay una situación violenta con la puerta, ¿sí? Que no vale la pena entrar en detalles, que está todo escrito en la denuncia y se va. ¿La golpeó? No directamente. ¿La empujó? Mira, hubo un forcejeo, ¿sí? Los detalles están en la denuncia y yo prefiero dejarlos ahí porque no es mi intención tampoco describir exactamente qué es lo que pasó, ¿sí? Simplemente que se sepa que todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Pero cuando usted dice expuesto, ¿no se imagina agresión física y verbal? Mira, las agresiones descriptas fueron físicas y verbales, ¿sí? Dentro de las agresiones físicas pueden ser directas o indirectas. Sí, por supuesto. Pero están, sí, sí, sí. Así que, bueno, cuando vino la policía... O sea, usted esto lo ratifica la denuncia, porque yo le preguntaba esta mañana a Luis Santín y él decía que no. Sí, 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 sí. Yo, a ver, vino la policía acá, a mi casa. Cuando vienen, obviamente ya todo había pasado. Para esto yo llamé tres veces a la comisaría. Una vez al 107. Y una de esas veces que llama a la comisaría, llama a la comisaría un paciente. Y yo calculo que se lo confundieron con un jubilado a él. Ajá. Pero, porque no tiene pelo, pero en realidad es un paciente mío que vino a pedir un turno. ¿Y este señor es el que avisa a la policía? Llama, él también. Porque la versión que nosotros teníamos es que era un jubilado el que había dado aviso. No, 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 no. Es más, la primera vez que llamo, llamo yo. Ajá. Y como no venía, vuelvo a llamar. ¿Y es cierto que el móvil le erró a la casa? Mira, no sé a qué le erró, pero cuando yo llamé al 107, que fue la cuarta vez, o primero tres veces llamé a la comisaría. Ajá. En una me dijeron que le erraron al número, que fue una de 400. En otra que le erraron a, que es la que llamó mi paciente, le erraron a la dirección y fueron a en Chorena. O sea, le pifiaron a la dirección. Y en la tercera no dijeron nada, dijeron que ya venían. Y en la cuarta yo llamo al 107. Y el patrullero, el policía, perdón, cuando vino, dijo que él vino por el aviso del 107. No importa. Cuestión, él me sugiere que tenía que ir al hospital, voy al hospital, hago el precario médico, y de ahí voy con el precario médico, voy a la policía y hago la denuncia que corresponde. Y esta persona ya se había retirado de ahí, de ese lugar. Sí, sí. Sí. Es decir, la intención es que no vuelva a pasar. ¿Se entiende? Porque hace tres años pasó, no con, no, a ver, son solo agresiones verbales. Y yo te explico, la exposición de mis hijos a redes sociales, no pasó nada, no se hizo nada, ¿sí? Y ahora vuelve a pasar, y es cuestión de tiempo para que otra vez vuelva a pasar, ¿entendés? Entonces, mi intención es que esto no vuelva a suceder. ¿Y usted qué va a hacer a partir de ahora? ¿Va a dejar de ser la médica del... No, 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 para nada, no. Porque la versión era que usted había pensado ayer, o había solicitado una reunión, y algunas personas decían, puede llegar a renunciar la doctora Murías. No. No, no, no. Más allá de sus cuestionamientos hacia el Consejo Escolar, porque digo, hoy Santín fue un poco más bueno que usted. Usted dijo que no la atendieron, que prácticamente que no le dieron bola. Eh, no. No. O sea, ¿hay una disconformidad de su parte por cómo se ha manejado el Consejo en este tema? Eh, no es algo a lo que no está acostumbrada, ¿sí? Es decir, en este trabajo, para bien o para mal, está sola. Por lo tanto, yo te digo, a partir de esta denuncia, inicio acciones penales, y las acciones penales van a estar dirigidas a todos los que correspondan. Perdón. ¿Cómo dijo? Sí, sí, sí. Se inician acciones penales a partir de esto. Pero no solamente de mi parte. La empresa que terceriza el servicio también inicia acciones, abre un sumario, y a mediano o a corto plazo, digamos, esta docente y la docente, la titular de la licencia, no pueden venir más a hacer sus licencias acá, conmigo. Pero usted, digo, sin valía de ir aquí a Baradón, ¿tendrán que buscar otro médico laboral? Sí, ir directamente a la Plata Salsa, hacer sus licencias. Usted sabe que esto acá arriba, un trastorno enorme para la persona, ¿no? Para el docente. Sí. ¿Y esas acciones también las va a dirigir hacia el Consejo Escolar como organismo? Mira, yo estoy esperando la respuesta, en realidad, de mi abogada, así que no te puedo decir. Hoy, ¿quiénes son todas las personas involucradas? Pero la denuncia penal, digamos, va a estar dirigida a todos los que están relacionados con el caso, sí. ¿Usted cree que no le creyeron lo que pasó? No, no, no creo que no me hayan creído. Sí que minimizan las cosas, tal vez sí. Bueno, porque esta mañana Santín dijo que para él no hubo agresión. Está bien, pero tampoco está más en el Consejo Escolar. Y la primera vez que yo notifico sobre esto... Perdón, yo no, no, yo no trabajo en el Consejo Escolar, ¿eh? No, no, él, Santín. Ajá. La primera vez que yo notifico, o que me comunico con el Consejo Escolar por este tipo de agresiones, él estaba. Entonces, es lógico, a ver, una vez que las cartas están sobre la mesa, es lógico que haya jugadores que se quieran retirar. ¿Sí? Ahora, cada uno sabe lo que le corresponde. Pero, ¿el retirarse es desligarse de responsabilidades? Por eso, cada uno sabe la responsabilidad que tuvo, directa o indirectamente. Yo no digo que el Consejo Escolar sea plenamente responsable. Sí, en definitiva, que tiene que tomar algún tipo de decisión en el momento correspondiente. ¿Sí? No te puede dar igual si tu médico laboral te dice que hubo alguna agresión. No te puede dar lo mismo. O sea, que usted piensa que en este caso, digo, tendría que haber pasado otra cosa para que el Consejo reaccionara ante lo que usted estaba solicitando. ¿Eso me quiere decir? Mirá, yo, a ver, me guío por lo que pasó. Ya pasó una vez, no se hizo nada. ¿Sí? De hecho, hasta yo retiré, como esta persona retira todo lo expuesto, yo lo dejé ahí. ¿Sí? A mí, de la empresa donde yo trabajo, me preguntan, ¿vamos a iniciar acciones? No, no, vamos a dejarlo acá. ¿Sí? Porque realmente se ve arrepentido, pero bueno, volvió a pasar y esta vez fue un poco peor. ¿Usted cree que esto es algo personal hacia usted? No, 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 no es algo personal. No, no, no lo tomo como algo personal. No. ¿Ustedes están escuchando? A ver, la que ocupa este lugar, hoy soy yo, pero le podría haber pasado a cualquier otro que estuviera en el mismo lugar. De hecho, toda la situación de, a veces hasta, no te digo de violencia verbal en cuanto a insultos, te hablo solamente de gritar y de ser irrespetuoso, ¿sí? Es una situación de todos los días. Ayer había una persona de un gremio. Y yo le decía, mira, si yo te digo que esto es, no a este nivel, pero que es cuestión de casi todos los días, donde la falta de respeto, se muestra, no me lo cree nadie, ¿entendés? Pues ya te digo. ¿Y que los gremios fueron a hablar con usted por esta situación? No, no, había una, en la zona espera había una persona de un gremio, porque venía a hablar conmigo sobre una licencia. Ajá. Pero no, este, no es que vino por esto. Doctora, ¿y le puedo preguntar por qué hay tantos cuestionamientos con su función, digo, hacia las licencias? Porque si usted me dice que había alguien de un gremio, es decir, que había algo que no estaba de acuerdo. No, lo que ocurre es que a veces los docentes o los auxiliares, ¿sí? Tienen intervenciones quirúrgicas, y no tienen a quién mandar, porque hay personas que no tienen familia. Ajá. Entonces, su licencia la puede tramitar, ¿sí? Como era en este caso, alguien de un gremio. Porque lo que no pueden enviar son motoqueros, ¿sí? Pero a quién va a enviar a hacer su licencia, ahora sería una seguidicia de docentes que tuvieron intervenciones oftalmológicas. Ajá. Por supuesto, ninguno, bajo ningún punto de vista, avaló lo sucedido. Primero, eso lo quiero dejar en claro. Digo, todos estaban como muy consternados por lo que había pasado, en el sentido de que la mayoría coincidía bajo ningún punto de vista. Uno puede avalar la agresión. Pero sí muchos me manifestaron que usted ponía demasiados reparos a la hora de firmar una licencia, que, por ejemplo, cuestionaba las certificaciones médicas que llegaban de un profesional. Una persona ayer me dijo, yo estaba intervenida quirúrgicamente, le llevé todos los estudios y la doctora me hacía los cuestionamientos. Sí, mira, porque en realidad hay que se trata de constatar lo que el paciente dice, ¿no? Es lamentable, pero... Pero una intervención quirúrgica puede llegar, puede ser hasta visible, doctora. Usted puede verle a la persona que tiene una herida o no. Sí. Las intervenciones quirúrgicas, mirá, no se cuestionan. ¿Sí? De hecho, por eso te explico que hasta en una intervención quirúrgica puede venir un familiar a hacer la licencia. Lo único que hace el docente es, como generalmente no puede venir el día que inicia su licencia, me manda un mensaje o me llama por teléfono y me dice, me muestra que tiene la hora de mi internación. O viene un día antes y me muestra que tiene la hora de internación. Entonces después manda alguien a hacer su licencia. Ajá. Entonces esos días no son cuestionables, absolutamente. Después sí se cuestiona la cantidad de días y lo que sí se pide es que venga la gente, porque esto sí es lamentable, a veces se firman licencias, y después cuando uno ve, a mí me llaman desde San Nicolás o de La Plata, avisándome que aparecieron o que otro docente, porque además se denuncian en el sitio, otro docente hizo una denuncia sobre alguien que yo le había firmado una licencia y se fue de vacaciones. Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gente? Obviamente tienen todo el derecho del mundo. Primero que quiere claro esto, todo el derecho del mundo porque para eso trabajan. Pero digo, ¿cómo justifican los docentes que se van al exterior, por ejemplo, en plena era de clase? Porque no es usted la que firma las licencias. Sí, pero tendrían que sacar licencias sin goce de sueldo, que esas no vienen por mí. Yo solamente hago licencias por enfermedad. ¿Y las sacan por goce de sueldo? Porque ayer algunos dos decían, no las sacan por goce de sueldo. ¿Sacan licencias por enfermedad y se van al exterior? Sí, hay un montón de patologías que son incomprobables. A ver, hay patologías psiquiátricas que son incomprobables para el médico laboral. Por eso es que después se mandan a San Nicolás con el especialista en psiquiatría y el auditor médico. Entonces, por eso es que se cuestionan a veces los certificados médicos. A veces, no es la primera vez que pasa. A ver, esto es cuestión de todas las semanas, ¿sí? ¿Qué se sacan para viajar? Bueno, este, y a veces, como es en San Nicolás, donde se tramitan generalmente ese tipo de licencias, primero las hacen acá y después tienen que ir a San Nicolás, me llaman a mí y me piden, ¿sí?, un poco más de observación en determinadas licencias o en determinadas firmas. ¿Y usted qué les dice? Nada, tengo que poner más observación a las que ellos me indican poner. ¿Y no les llega el comentario de, mirá que te va a sacar la licencia porque se va al exterior, por ejemplo? No, 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 porque cuando llegan con ellos, ya pasaron por acá. No es que me llegue el comentario de que sacan la licencia porque se va al exterior. ¿Y pero si le piden a usted, digamos, como un aval para firmar esa licencia? ¿Usted no le dice, mirá, tené cuidado que van a viajar? No, porque yo no me entero. Imagínate que yo no voy a exponer mi firma y mi sello si sé que se van a ir a de viaje. Bueno, doctora... Seguimos solamente licencias por enfermedad, es más, lo dice en la planilla. Son licencias por enfermedad o licencias por familiar enfermo. Doctora Murias, yo le agradezco mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy y nos haya dado su parte de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Bueno, no, por favor. Gracias, que tenga buen día. La doctora Valeria Murias, la médica laboral de los docentes, hablando con nosotros en exclusiva, contando lo que ha dicho en el día de ayer. Obviamente lo que estamos buscando ahora es la otra parte. Estamos buscando a la docente en cuestión. Desde ayer incluso, Marcelo, estuvimos trabajando para tratar de hablar con ella porque queremos escuchar su parte y obviamente esto demanda, sin duda, después del testimonio de la médica, hablar con la otra parte, ¿no? Porque hubo acusaciones fuertes, muy delicadas, no solo hacia la docente, sino también hacia el consejo escolar. Sí, realmente desde ayer estamos tratando con la producción de contactar a la otra docente, o sea, la persona que intervino en este inconveniente que hubo ayer a la mañana. Ayer por la noche nos escribió y nos advertía, porque hemos pactado una nota para hoy a la mañana, y nos decía que se había asesorado y que se iba a llamar a silencio. Que le encantaría exponer o dar a conocer su palabra, pero que se había asesorado y que no le convenía hablar. Bueno, de todos modos insistimos a esta docente, aquí estamos en Anchorena 863, obviamente es sumamente importante también escuchar su parte. Ahora esperamos hasta la una de la tarde poder hablar con esta docente que también tiene aquí el derecho a poder expresarse y que además también necesitamos escuchar ese testimonio, digo, de la otra parte para terminar de reconstruir la historia, sobre todo porque dijo que va a iniciar las acciones legales correspondientes, penales, a todos, directa o indirectamente quienes tienen que ver. Porque además confirma de alguna manera agresiones, porque dijo, las agresiones se pueden tomar de distintas maneras. Hubo un forcejeo, dijo, y no voy a contar más porque está ya ratificada por la denuncia. Pero además también, Danilo, dio a conocer... Disculpame, si recién se conectan los oyentes, esto fue ayer en un consultorio médico entre una docente y la médica laboral. También dio a conocer, por ejemplo, que una persona no puede enviar a un motoquero. Exacto. Antiguamente se hacía. Eso pasa y empiezan a cortar, como quien dice, empiezan a cortar un poquito los víveres cuando hay abusos. ¿Cuántas avivadas? Por eso las preguntas también cuando vos le preguntabas de gente que saca licencia porque se va al exterior. O porque se opera y después no estaba operada. Bueno, marcó de un montón de información. Muchísima. Se explayó, se soltó. A mí me parece que es de que estaba muy caliente. Escándalo, es un escándalo.